hola hola qué tal chicos costan bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de que sólo soy buen amigo el señor aniquil y espero que se están pasando súper pues ya saben tienen un videíto más pues como sabrán pues la gente otra con muchas cosas recicladas no es novedad últimamente espero que pronto la esta agenda ya traiga algo diferente o al menos que no haya tenido no el día de hoy pues salió algo que no tengo pues vamos a hacer el vídeo pero primero vamos a mandar saludos a la gente que lo pide saludos a diper 100k alejandro valandrés y josé luis valencia saluditos locos y pues gracias por apoyar ya sabes que es un saludo pues comentarlo y ahora sí vamos a estar incluyendo los saludos porque pues últimamente no había podido pero pues ahora sí así que bueno chicos vamos a ver qué es lo que hay vamos a hacer un evento de recarga o no mientras hay miren tenemos evento de recarga recarga de canasta o imagino que hace para cambiar los trajes a miren eventos a mí vamos a poder cambiar la skin de conejo un interesante vamos a ver si tenemos un vídeo de eso también pero pues ahorita vamos a ver a lo que acaba de salir miren no había visto este evento de recarga unas canastitas como se llaman cajas esto te van a dar por recargar 500 diamantes 17 tokens bueno en otro vídeo analizo esto primero vamos al evento pero hay un evento de recarga en esta skin ya la tengo esta no la tengo así que ya ver en su momento que como se obtienen o qué tipo de eventos esto interesante creo que esa esquina había salido en una roya no recuerdo pero bueno lo checamos así que bueno vámonos ya me está distrayendo y que acaba de salir chicos pues acaba de salir otra vez el ala delta coin recuerdo que esta ala delta ya salió hace un año más de un año y pues bueno vuelve a salir es una ala delta interesante si no la tienes podría valer la pena girarle algunos giros a ver si la sacas obviamente si es de tu agrado la la ala delta obviamente si no te gusta pues no le gires pero pues vamos a ver si es posible no sacarla miren los ala delta luego son interesantes pero pues bueno así que eliminamos no sé qué eliminar esta vez la neta la última vez si ves el vídeo de la m 10 14 pues me la saque el último giro ahí prácticamente gasté algo de no es mucho dinero que gaste pero pues bueno recargaron para sacar el arma completa porque no la tenía pero pues ya que aquí si ya no pienso recargar todo seleccion 0 y lo peor de todo es que ya tengo todo pero esta vez voy a eliminar las dos cosas de acá a la orilla y ya tengo miren estas dos cosas para caer en la caja igual las armas pues ya las tengo así que pues bueno me voy a regalar me voy a arriesgar en esa parte a ver si de pura casualidad no sale la delta hay tener una pared pared de glu matanza fui la que ni les parece que últimamente garena ha metido paredes de glu bonitas no sé qué le está pasando a garena no sé qué está pasando pero bueno puede eliminar eso se me olvidó decirles así que bueno vamos a ver si la podemos sacar así que pues acompáñenme y dejen un super like suscríbanse que ya estamos en 11 en 11 mil cada seguidores suscriptores también en tiktor estamos cerca de los 9 mil y pues bueno en youtube soy como 300 porque es una página nueva pero podamos creciendo en redes sociales es lo interesante de esto así que bueno chicos vamos a girarle pues dejen un super like suscríbanse y ahora sí vamos a eliminar esto dejen ese super el primer giro y vamos rápidamente a ver qué pasa a ver si funciona que esto obviamente esto no es que te lo voy a sacar pero uno suele hacerlo así para ver si de pura casualidad pasa algo lloo e si no y de lado delta aunque el número adiós vamos a ver si sale al tercer giro A ver chicos, yo voy a dar cuatro giros Si no sale, pues ni modo Ya saben como es esto No puedo decir que es esta Pero pues No siempre nos lo va a dar A ver, últimamente no lo está dando Al menos a mi no me lo está dando Másicos, pues bueno No salió Y no salió, no salió Ok Vamos a hacer el último intento A ver, voy a poner la bandera Y el último giro chicos El último giro De aquí, si no, pues ya Ya no le giro, porque una no va a alcanzar Y otra pues no le voy a recargar la ala delta Porque la ala delta No es como que, ah me interesan tanto Están bonitas, pero pues si me salen bien Bien, y si te vamos a ver Ay los lentes Ideal No pues no, no me sorprendió Es que bueno chicos Pues quedamos así Los cuatro giros más caros La neta que la pared No vale la pena tampoco Desde mi punto de vista Una pared muy sencilla La alta está bonita Pero pues ya tengo algunas ahí Entonces yo creo que me quedo Con las dos, tres que tengo Que al fin que siempre Puse más tabla para caer Pero bueno Ahí lo dejamos chicos Pues ustedes comenten Posiblemente ya lo tengan Si ya lo tienen Pues que chido Recuerden que estos videos Es para la gente que no los tiene Igual si los quieres Pues déjame un superlijo Suscríbete Y dejamos el video aquí chicos Espero que pues se la pasen bien Aquí los que son de México Que hoy es Puente Disfruten sus vacaciones Porque me van a seguramente Regresan a clases Así que bueno chicos Nos vemos en un próximo video Y saluditos a todos Hasta la próxima Y adiós It's all in the mind ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!